Hola suscriptores, ¿cómo están? Bueno, este es un video muy especial porque es un video dedicatoria para una suscriptora que quiero mucho, que es mi sobrina Bio. Te agradezco muchísimo por mandarme este producto. Aprovecho también para saludar a mi sobrina Kane, a mi sobrina Antu y a mi sobrino Facu. Cabe destacar uno de mis más acérrimos seguidores. También recuerdo Kane cuando me mencionó el alfajor capitán del espacio, que todavía no lo probé. Es muy conocido y algún día se puede llegar a dar. Bueno, y justo para este momento, este producto ha sido elaborado para usted y las personas más cercanas a su corazón. O sea, justo con la dedicatoria, muchas gracias Bio, de corazón, le quiero mucho. Y los quiero mucho chicos, cuñada y hermano querido. Bueno, acá está la casita de azúcar, los conozco, hace mucho no los pruebo, alfajores, chocolate, Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Miramar, Necochea, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, San Bernardo, Mar de Ajó. Y la fecha de vencimiento, 13 de diciembre del 23, está perfecto. Alfajores de la casita de azúcar elaborados por Eduardo Héctor Klein, en Mar del Plata, peso neto, 180 gramos. Y más detalles, más detalles, y más detalles. Bueno, acá está. Acá está. Y acá está. Bueno, voy a ver, se abre la caja, y esto es así porque no es que se la vendieron así, sino que por acá pasaron, y a mucha honra. Así que bueno, de Tim Marín, de dos, guap, ya está. Listo. Y de paso, agarramos estas miguitas, que ahora las voy a complementar. Y vamos a probar el alfajor, la casita de azúcar. De alfajor de chocolate, bien de costa, y hay que destacar, bien de costa argentina. Es muy conocido esta marca, y vamos a... Esto tiene un olor a costa, eh. Esto tiene un olor a playa, a costa, y a piatonales. Peatonal. Bueno, ahora sí. Vamos a ir viendo. El dulce de leche me encanta. Me gusta mucho, no me acuerdo nada de este alfajor, eh. Aviso. Me gusta mucho el dulce de leche, me hace acordar directamente a la chocotorta. No sé por qué, pero pareciera como que es el dulce de leche de la chocotorta. A mí me hizo acordar a la chocotorta. Bueno, la masa es un poco arenosa, pero no por eso... no quiere decir que no sea rica en mi opinión la masa anda pero podría ser menos arenosa el chocolate a mi este alfajor me gusta mucho me gusta mucho el chocolate de este alfajor me gustaría probar un alfajor más grande de estos, que seguramente los hay la verdad no los conozco tanto, los he probado alguna vez bueno, arriba del café vivo cafetera como yo así que quedó justo desesperado comiendo amiguita por estos dos alfajorcitos que hay acá no los voy a poder tocar bueno bueno, haciendo un redondeo para que dé 6 y moneda y no mucho más mi nota neutral es un 8 y mi nota personal es un 9 dentro de la línea de estos alfajores es que hay alfajores que ya conocemos que están en una línea más alta de la costa y de lo que son alfajores premium o otras marcas dentro de la línea de estos alfajores el 8 me parece que es una muy buena nota merecida y no tiene por qué ser menos porque suma muchísimo el chocolate y el dulce de leche la masa se podría mejorar pero con el dulce de leche y el chocolate en un alfajor grande de estos pueden lograr un efecto aún mayor del que ya logran con uno de estos y personalmente un 9 porque me encantó así yo lo dejo así gracias hasta pronto nos vemos vamos Gracias.